Y esa noche yo quiero presentarles a alguien que yo quiero mucho y admiro Y él es el acordeonista original del límite, Mickey Rick Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus eras, a tus órdenes estoy Y aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a echar afuera del cristal de tu prisión Ustedes, y me ven Soy tu presa, caso Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos a tu ley y condición Tropesté de nuevo y por la misma tierra En cuestión de amores nunca debe ganar Que es bien sabido que hay que amor entregar Y de cualquier manera tienen que llorar Ustedes Pero esa vez voy a darme todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, papacita, como me acuerdo que bailamos y bailamos Ya sacan chatos y nos dimos besos Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Y mirar en tu sonrisa este gesto de placer Ajá, sí, ajá Siente el movimiento, acércate más Y cuando me pongo con tu respirar Se ven las caderas al circular Así, así, así Así, así ¡Ouch! Siente el movimiento, acércate más Amor, no hay duda eso que siento Si es amor Solo contigo, contigo Con ese amor que nunca imaginé Solo contigo, despertó mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime De querer Solo contigo Solo contigo Solo contigo O tú, o tú O tú, o tú Tal vez eres tú O tú, o tú Veremos qué dice con el sol Sé que no se puede equivocar Ustedes No tiene que ser de sangre azul Yo solo Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? Que bonito ser con ustedes esta noche De verdad Les agradecemos con todo el corazón Y queremos que esta noche sea inolvidable Y en especial yo quiero agradecer a alguien Que sin ella yo no estaría aquí Mami, donde quiera que estés Te amo con todo mi corazón Dice Perdóname Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí Realmente enamorada Chicas Bien, bien, bien fuerte Dice Aún sabía Sé que estoy quitándose la luna de tu vida Amiga, amiga Sé que estoy quitándose la luna de tu vida Amiga, amiga Que no te silencio Yo soy de mi vida Amiga, amiga No hago más Sé que es la vida Mi lladura Amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Muchas gracias ¡Qué bonito! Gracias.